Con cada palabra que dices Pude comprender mil cosas que Solo te juzgaba sin saber Contigo aprendí lo que es verdad Ese sentimiento que es amor Ahora yo quiero abrazarte Y decirte lo que siento aquí Contigo aprendí lo que es querer Contigo supe lo que es verdad Contigo no dejo de pensar Contigo supe lo que es amor Pasaban los días de nuevo Te estabas volviendo especial Tu rostro tan bello angélica Se estaba volviendo especial Y esa sorpresa tan bella No la saco de mi cabeza Contigo aprendí lo que es querer Contigo supe lo que es verdad Contigo no dejo de pensar Contigo supe lo que es amor Contigo supe lo que es verdad Contigo supe lo que es verdad Contigo supe lo que es verdad